Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, estaréis viendo en pantalla una imagen, una fotografía y básicamente es cogida de uno de los trailers de Black Ops 2 De hecho es del último trailer y bueno, básicamente la foto, la moto iba a decir, la foto muestra que es la FN Fall, ¿vale? Saldrá la Fall otra vez de nuevo en este juego, en Black Ops 2, ya la vimos en el primer Black Ops y la tendremos también en Black Ops 2 Y bueno, nada más, será para eso, para que veáis la foto, un nuevo arma confirmada y conforme se vayan confirmando, pues haré haciendo los vídeos pertinentes Y nada más, otro arma que se confirma, a ver, vamos a ver si salen más, bueno, ponedme en los comentarios cuál queréis que salga vosotros Cuál queréis que se confirme o cuál queréis que vuelva a salir en este juego y bueno, nada más Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, 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 próxima